Puro ambiente mexicano se vivió en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, y fue en punto de las 11 de la noche cuando la primera autoridad de esta ciudad, Cirilo Vázquez Parisi, dio el grito de independencia conmemorando los 201 años de esta fecha importante en nuestra historia. ¡Mexicanos! ¡Cozleacaque! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva José Martínez Domínguez! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron la patria! ¡Viva! ¡Viva Cozoleacaque! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! Las luces tricolores entre los juegos pirotécnicos vistieron esta noche mexicana en la localidad, donde chicos y grandes disfrutaron de estos festejos en la explanada del parque central de esta ciudad. ¡Viva! 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 Preservando las costumbres y tradiciones que identifican a los cozoleacanecos, se disfrutó del ambiente de los zones jarochos y, por supuesto, los presentes acompañando al mariachi con el ¡Viva México! Hondeando la bandera tricolor. Para TVS Noticias, TVSureste.com Gracias.